Takuto es un estudiante de secundaria normal o por lo menos en lo que aparenta, tiene como mejores amigos a Hatsuki y a su hermana Futaba, ella intenta pasar tiempo con él pero por algún motivo Takuto comienza a dejar de salir con ellos, poco después aparece Susuho, una chica tímida que es la prima de Takuto, nos enteramos que eran magos que asistían a una academia secreta de magia, Por algún motivo Susuho tenía el sobrenombre del vampiro azul de medianoche y además era temida por varios estudiantes de la academia, Eitaro es uno de los magos más poderosos de la academia y amigo de Takuto, además Eine es una demonio bestia que es el familiar de Eitaro, los estudiantes debían convocar a su familiar por medio de su magia y ese mismo día era el turno de Takuto, la encargada de ayudar a los estudiantes es Trintia, una inteligencia artificial con poderes de un dios, todo salía bien hasta que convoca por accidente a una poderosa demonio. La demonio que invocó era tan poderosa que no obedecía ni siquiera a Takuto, así que un profesor llamado Sagami no tuvo de otra que usar todo a su alcance, pero incluso esto no era nada contra el poder que ella tenía, como también era una invocada, Eine fue la única que la pudo detener, sin embargo no pudo hacerlo por mucho tiempo, así que Susuho nos muestra el por qué todos le tenían miedo, y es que era la única que podía quitarle la magia a las personas y usarla en su espada. Luego de todo eso, ella se calma y Takuto le pone el nombre de Tanarote, ya que este era el nombre de una gata que tuvo y que se parecía mucho a ella, como era su familiar Tanarote debía vivir con Takuto, y Susuho celosa de ella decide también hacerlo, además de ir a la academia de magia debía asistir a la escuela de humanos, pero como Tanarote no tenía que ponerse tuvo que faltar a clase para ir de compras con ella, como Susuho era norteña le gustaba a Takuto, así que los espiaba para que no pasara nada entre ellos. Al profesor Frankenstein le gustaban las semibestias, y con su invento terminó transformando a toda la academia, las chicas y Takuto le pidieron ayuda a Itaro, pero como a él también le gustaban, terminó ayudando a aquel profesor. Como la encargada de proteger a los estudiantes, Trintia les advierte que los que tienen pocos poderes se convertirán en animales, y que su única salida era destruir la máquina que inventó el profesor. Mientras la buscaban, aparece la diosa Miyabi y la demonio Shinkurado, las cuales fueron enviadas por sus superiores para acabar con Tanarote, ya que pensaron que ella algún día sería la causante del fin del mundo. Aun sabiendo contra quienes peleaban, Takuto usa su magia, pero esta no fue suficiente para detenerlas. En eso llega Itaro y usa toda su magia contra Shinkurado, lo que le dio la ventaja a Tanarote para acabar con ella. A ciencia cierta no se sabía que era Tanarote, por lo que los dioses y demonios decidieron dejarla en paz hasta que sea un peligro. Los estudiantes de magia suelen buscar o eliminar objetos mágicos que fueron poseídos por espíritus, y cuando fueron a buscar una espada mágica, Takuto resulta gravemente herido. Podría ser el fin del hombre araña. Por lo que habían hecho, Shinkurado y Miyabi fueron obligadas a trabajar para la academia. Los dioses poseen magia sanadora, aunque su método era un tanto peculiar. O sea, ya con esto literalmente puedo morir en paz. Como Miyabi vivió que su sugera celos a Tanarote, les propuso hacer una competencia, la cual consistía en eliminar y extraer al mayor número de objetos mágicos. Eitaro y Sagami dedujeron que había alguien controlando los objetos, y luego de investigar descubrieron que era Falchesuke, un mago y alquimista bastante poderoso. Mientras competían, apareció un objeto con forma de oso de peluche, y Takuto creyendo que era amistoso se acerca a él. Cuando despierta descubre que Falchesuke era una chica, y que además era la reina de los demonios de ese lugar. A pesar de que no quería hacerlo, su tarea como reina de los demonios era conquistar el mundo, por lo que lo tomó como rehen para atraer a las demás y acabar con ellas. A eso se le llama estrategia. Como si fuese un videojuego, siendo la mala, ella estaba preparada para perder contra los héroes. Y no muestran que Falchesuke en realidad heredó el nombre de su maestro, y como no tenía ningún propósito en la vida, quiso suplantarlo. Falchesuke controla a Takuto y hace que pelee contra Tanarote, pero Falchesuke no sabía que Susuho podía quitarle la magia a las personas, logrando sacarlo de su control y así pudieron encargarse de ella. Falchesuke en realidad era el báculo del verdadero Falchesuke, y luego del fallecimiento de este, lo suplantó. Al día siguiente recibe la sorpresa de que Itaro la había reparado, y por lo amable que fue con ella, esta decidió estar junto a él. Como Tanarote quiso ir a la escuela de Takuto, Susuho se transfiere junto a ella, algo que le dará problemas incluso a Futaba. Anteriormente Susuho estudiaba en una escuela femenina, por lo que las chicas comenzaron a creer que era millonaria. Como había estado mucho tiempo sin verlo, Futaba los invitó a una fiesta con la excusa de la transferencia de las dos para pasar tiempo con él. Justo antes de llegar al lugar se encuentra con Itaro, el cual estaba en una misión para buscar a un comerciante de objetos mágicos en el mundo humano. Itaro llevaba horas buscando a los hombres que se encontrarían con él, pero hasta ese momento le fue imposible encontrarlos, aunque estaban comiendo justo detrás de él. Itaro creyó que los había encontrado muy rápido, por lo que luego terminó dejando escapar. Le pidió ayuda a Takuto y cuando los vuelven a atrapar aparece el comerciante, el cual era una chica demonio llamada Valtia. Como se vio atrapada usa su magia para despertar a un espíritu gigante, y para hacerle frente a Itaro usa un mecha que había creado con la forma de Eine. Como Futaba estaba preocupada por Takuto, lo fue a buscar, pero aquellos hombres la usan como rehén para que no los atrapen. Ellos tenían prohibido usar magia en el mundo humano, pero por suerte Tanarota consiguió una pistola en el suelo. Eitaro encontró lo que Valtia quería que aquellos hombres le dieran a cambio de objetos mágicos, así que lo usó para que ésta dejara de destruir la ciudad, para luego contarnos que era una revista con las figuras de su serie favorita. Los dioses y demonios a pesar de su poder no tenían con qué entretenerse, y tampoco sabían cómo igualar las cosas creadas por los humanos, así que negociaban con algunos de los humanos que querían objetos mágicos. Los humanos no podían saber la existencia de la magia, por lo que Itaro y la academia usan su poder para hacer que todos olvidaran lo que había pasado. Los estudiantes de magia por accidente rompen el sello de uno de los misterios de la academia, y cuando Takuto y las demás llegan se encuentran con que todos se comportaban de manera extraña. El profesor Frankestei se vio superado por lo que les dejó todo en sus manos. Fueron con Itaro y éste les cuenta que se trataba del Evangelista, un ángel poderoso que fue sellado varios años atrás, y ni siquiera Shinkura y Miyabi pudieron contra él. Un estudiante creó un mecha para acabar con el Evangelista, pero resulta que le gustaba el dolor así que la fuerza bruta era inútil contra él. El profesor Frankestei decide volver a pelear contra él, pero esto vuelve a ser inútil. El Evangelista tiene un escudo mágico que lo protegía de cualquier ataque, por lo que Itaro tuvo la idea de usar a Suzujo para quitarle su magia. Lo lograron y Itaro usa todo su poder para invocar a un señor demonio que acabe con él. Sin embargo, éste tampoco pudo contra él. El Evangelista era uno de los profesores de la academia, y para que dejara de molestarlos, el profesor Sagami le pidió al director que lo despidiera, así que debía irse para siempre. ¿Qué jugada fue esa? Anteriormente, Itaro había creado una poción mágica para cambiar de género. Sin querer, le cayó a Takuto en la pelea contra el Evangelista, y cuando despierta, se da cuenta de que era una mujer. Pero por suerte, como no estaba completado esto, se quitaría en unas horas. Takuto y Tanarote son llamados por el profesor Frankenstein, pero Suzujo quería que se quedara con ella y esto le molestó a Tanarote, por lo que peleando volvieron a destruir la academia. Susujo tenía dos personalidades diferentes en su cuerpo, la agresiva de pelo azul y la tímida de pelo castaño. Aun sabiendo esto, algunos la consideraban un peligro, así que no se juntaban con ella. Un estudiante llamado Mentally se enamoró de la segunda personalidad de Susujo, aunque todos creían que estaba enamorado de su mejor amigo. Susujo accedió a presentarle su segunda personalidad, y Eta se sentía penada porque nadie se le había declarado, aunque esta segunda personalidad también estaba enamorada de Takuto. Mientras estaban en una cita, una criatura estaba amenazando con destruir la academia, así que Susujo era la indicada para quitarle su poder, y ya que la electricidad no le hacía daño, Metally quiso ayudarla. Eta le creó un traje de sirvienta con varios accesorios, y esto le fue de ayuda para debilitar a la criatura. Se demayó luego de ganar la pelea, y Mentally se da cuenta de que él no era el indicado para ella. El lugar comenzó a colapsar y Metally utilizó toda su energía para salvar a Susujo. Hora después despertó en la enfermería, y la segunda Susujo le agradeció por haberla salvado, algo que le dio pie a seguir estando con ella. Shin Kurado y Miyabi estaban cansadas de trabajar para la academia, ya que Itaro las obligaba a trabajar en un manga que estaba creando, además que tenían que ayudarlo a subir las ventas. Ellas tenían sellos puestos por el mismo Itaro, y para escapar le pidieron ayuda a Baltia. Tuvieron que usar unos trajes anti-magia, y Baltia les preparó un portal para escapar, pero ella en realidad fue comprada por Itaro y las hizo volver a la academia. Espero que te haya gustado esta primera parte resumiendo el anime Maka de Miwa Shoi, un anime escolar de romance, comedia y fantasía. Deja en los comentarios si quieres la segunda parte, y yo la subiré si este video llega a mil me gustas. Recuerda suscribirte para no perderte los próximos videos que subiré pronto, y deja un comentario de otro anime que quieres que resuma. Sin más que decir, yo soy TheTop, y nos vemos en un siguiente video.